La, 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 la Oh, caro, deja de llorar Él no merece que mires atrás Oh, caro, deja de soñar Y cuanto antes trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Hoy por este amor Piensa que sin duda hay un mañana En tu corazón Oh, caro Lejos del dolor Mira como el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Hoy por este amor Hoy por este amor Piensa que sin duda hay un mañana En tu corazón Oh, caro Lejos del dolor Oh, caro Pero no se acaba Oh, caro Gracias por ver el video